Y les tenemos esta segunda parte, información sobre finanzas. ¿Usted tiene un presupuesto de vida? ¿Gasta más de lo que gana? Los expertos nos dicen qué necesitamos para tener un plan en el presente y nuestro futuro. En esta segunda entrega, los expertos hablan. Mencionan que lo básico para no caer en bancarrota es administrar bien su presupuesto de vida. Creo que si no lo tienes muy claro, es muy sencillo. Porque en la medida que tú empiezas a, digamos, empiezas a trabajar, se te empiezan a abrir más oportunidades, empiezas a haber temas también de, te ofrecen tarjetas de crédito, te ofrecen préstamos. Y el mal uso de estos créditos o préstamos te puede llegar a que te endeude se va a hacer una bola de nieve que después se va a volver imparable. Y el que tú llegues a salir de eso, si no tienes una buena planeación o una buena asesoría, evidentemente te va a llevar a que lo pases mal y llegues a este tipo, a lo mejor no de bancarrota, porque siempre va a haber alguien que te pueda estar ayudando, ¿no? O vas a buscar la manera de poder salir, pero vas a tener una vida bastante estresante y bastante complicada. ¿Y qué opinan los chihuahuenses del presupuesto de vida? No, pues sí, es muy fundamental. Tiene uno que tener un presupuesto para sobrevivir, pues tiene uno que hacerse a esa economía que uno tiene. Sí, pues sí es muy importante, ¿no? Para poder ajustar lo que ganas y lo que gastas, pero la realidad a veces no funciona así. Es importante, pues que estamos hablando de nuestra vejez, ¿verdad? De nuestro futuro. Claro que sí es importante tener qué consumimos, qué gastos tenemos, servicios médicos. Y justamente hablamos de un futuro, una preparación a lo largo de nuestra vida y que si planeamos, vamos a poder dejar a otras generaciones una protección y estabilidad económica, no importa a la edad que comiences a organizarte. Claro, yo en las pláticas que doy con jóvenes universitarios les digo desde ahorita. O sea, porque empiezas a tener un poquito más de conciencia acerca de lo que estás ganando y además empiezas a gastar un poquito más. Aquí yo lo veo como nunca es tarde. O sea, siempre lo puedes estar haciendo. Inclusive, si ya tienes, por ejemplo, 60 años, obviamente tu vida o lo que estás viviendo va a ser muy diferente a un 18, ¿no? Pero vas a tener más conciencia de muchas más otras cosas. Me ha pasado que también muchas de las personas que asesoro que ya tienen 60 años, pues ya no tienen dependencia económica, sus hijos ya están muy grandes, ya trabajan para ellos. Entonces, sí, el dinero que tienen para ellos es de ellos. Entonces, es más fácil destinarlo a ver qué es lo que quieres hacer con este dinero. Recuerden que un presupuesto de vida va más allá de conocer tus gastos, pues tiene que ver con tu futuro y con tu patrimonio de vida. Con imágenes de Brenda Vaquera, Leti Villarreal, Fuerza Informativa Azteca.